Hace poco hablamos sobre las elecciones que tuvieron lugar en Bosnia-Herzegovina, las cuales han mostrado la derrota de los líderes nacionalistas en la autonomía de Bosnia-Herzegovina, aunque sigue habiendo jaleo en la autonomía de Serbia. Ya sabéis, como os comenté, que el país está dividido en dos partes, que luego conforma Bosnia-Herzegovina, pero tienes la Federación de Bosnia-Herzegovina y tienes lo que se llama la República Serbia de Bosnia-Herzegovina. Pero bueno, la noticia es que el miércoles 12 de octubre la Comisión Europea dijo que iba a recomendar a Bosnia-Herzegovina para que se le otorgase el estatus de candidato oficial para entrar en la Unión Europea, un movimiento cuanto menos interesante. Y es que Bosnia-Herzegovina lleva sonando como candidato potencial para unirse a la UE desde el 2003, aunque, ojo, porque no solicitó formalmente entrar en la UE hasta el 2016. Tras esto, en 2019, la Comisión Europea le indicó 14 prioridades clave que deben cumplir si quieren tener posibilidades de comenzar las negociaciones de adhesión. Entonces, recordad que el primer paso para unirte a la Unión Europea, evidentemente, es solicitarlo. Luego, la Comisión Europea tiene que decir, oye, guay, te vemos bien, vamos a recomendar que seas candidato oficial. Y ese es el punto en el que están ahora mismo. Y para ser candidato oficial, tienen que decir que sí todos los estados miembros de la Unión Europea a través del Consejo, que es donde se reúnen los ministros de los estados miembros. Pero, ojo, porque si Bosnia-Herzegovina consiguiese esto, no quiere decir que entren ya de golpe en la Unión Europea y ni siquiera que comiencen automáticamente las negociaciones de adhesión. O sea, en ese momento Bosnia-Herzegovina sería candidato oficial para entrar a la UE, pero Bosnia-Herzegovina necesitaría nuevamente que el Consejo votase por unanimidad comenzar las negociaciones. O sea, necesita dos unanimidades. Una para ser candidato oficial y otra para comenzar las negociaciones. Y para que eso pase, le queda tela a tela. O sea, cuando esto comenzase, ahí ya sí que podría comenzar el camino de unirse a la Unión Europea real, pero podría pasar un lustro o una década mínimo para Bosnia-Herzegovina. De hecho, lo que ha provocado que la Comisión Europea tarde tanto en proponer el estatus de candidato oficial a Bosnia-Herzegovina ha sido debido a los problemas y las tensiones étnicas que ha ido arrastrando el país. Por tanto, con esto claro, el movimiento de la Comisión Europea va encaminado a ayudar al país a llevar a cabo las reformas necesarias para poder entrar a la Unión Europea. Porque la Comisión Europea le ha marcado ya ocho puntos a Bosnia-Herzegovina que ayudarán a que los estados miembros voten a favor de darle ese estatus de candidato oficial. Y entre estos ocho puntos, lo interesante es que están el Estado de Derecho, los tribunales del país, la ley electoral o la ley de contratación pública. Y también, por ejemplo, la gestión de finanzas públicas. Todos estos son asuntos en los que la Comisión Europea le ha hecho recomendaciones a Bosnia-Herzegovina para que los retoque y para que facilite esa unanimidad del Consejo. Y si todo esto se hiciera, pues lo cierto es que sería mucho más sencillo que luego Bosnia-Herzegovina progresase rápidamente en la implementación de las 14 prioridades que la Comisión ya le indicó en 2019, las que os comentaba antes. Eso sí, no quiero acabar la noticia sin dar un apunte muy importante. Y es que esta noticia ha sido una sorpresa en la burbuja europea. Porque el informe de ampliación de la Unión Europea de este año a Bosnia-Herzegovina se le presentaba con progresos muy limitados. Además, que los votos de las elecciones que tuvieron lugar a principios de octubre en Bosnia-Herzegovina aún se están recontando en varios lugares del país. Y siendo sinceros, al final se cree que la recomendación de la Comisión Europea vendría motivada porque ya ha recomendado el estatus de candidato oficial a Moldavia y a Ucrania, como consecuencia de la invasión de Rusia. Y entonces habrían dicho, bueno, pues no podemos dejar esperando ya tanto tiempo a Bosnia-Herzegovina. Pero vaya, que al final estas son buenas noticias para Bosnia-Herzegovina y son buenas noticias para la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, si consigue estar más cerca de Bosnia-Herzegovina, pues aseguraría que seguramente vaya decreciendo la influencia rusa que hay en el país. Cosa que le viene bastante guay. Sobre todo en la parte serbia de Bosnia-Herzegovina es donde hay influencia rusa. Ya veremos cómo avanza este asunto porque la Comisión Europea pensaba plantear la candidatura oficial para Bosnia-Herzegovina a finales de este año.